Amados hermanos, cuantos enamorados hay esta noche aquí No los oigo, cuantos enamorados hay esta noche Amados hermanos, tiempo de amar Tiempo de enamorarse más Con esta bella canción La voz de mi hijo, dice así Así te quiero yo Inocente y sencilla Ocupas un lugar Importante en mi vida Yo necesito amar Tú me amas sin medida ¿Qué quiero de la vida? Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoñón De tu primer amor Así te quiero yo Como siempre Lo supe desde ayer Así te quiero yo Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita a mí Y ese grito de testojo no se oye Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoñón De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Así te quiero yo Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita a mí Corazón O Como siempre Así te quiero yo Y de tanto quererte O E Solo